Se decía que era un hombre 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 De guitarra, trompeta y guitarro De guitarra, trompeta y guitarro En su caballo tordío Todo el campo recorría Todo el campo recorría En su caballo tordío Pero siempre le gustaba La guitarra, trompeta y saxón La guitarra, trompeta y guitarro La guitarra, trompeta y guitarro En su caballo tordío 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 Pero siempre le gustaba La guitarra, trompeta y guitarro 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 La guitarra, trompeta y guitarra